Esto de las comisiones de papás que ya se empezaron a llegar, de las distintas escuelas de Villa María que están pagando viajes para los chicos para fin de año, para que vayan y todo lo demás. Nosotros decíamos que nos están preparando la nota, ya hay tres comisiones que nos están haciendo la notita, y la vamos a mandar al ministro Lamens. Pero lo que decíamos es que estuvimos más o menos chequeando con otras defensorías y estimamos que los viajes se van a hacer. Yo estuve hablando a Carlos Paz, Bariloche, los lugares donde... Y bueno, están esperando, o sea, digamos, van a tomar los recaudos y todo lo demás, pero digamos, están esperando de que de última se pospondrán. Lo mismo que viajes a nivel particular. Por ahí te llama mucha gente que sacó, a lo mejor que compró un viaje para esta época. Nos decimos, miren, reprograme el viaje, reprograme, porque estimamos que para después de septiembre vamos a entrar en un plano... No sé si yo puedo decir de normalidad, porque viste que esta cuarentena y esta pandemia es día a día, pero digo, vamos a entrar en un plano de reactivación. El ministro Lamens va a tener que sacar una resolución, esperemos que la saque, la estamos pidiendo, en donde entremos en un clima de mediación. Por eso la necesidad de la notita de la comisión, porque claro, yo digo, cuando aparece en Villa María esto, aparece en Río Cuarto, aparece en Capital, aparece... Bueno, Capital nos decían que las problemáticas son otras porque están en este tema de la pandemia, están muy complicados, ¿no? Pero digo, las necesidades están apareciendo en varias ciudades del país. Tenemos alquileres todo el tiempo, bueno, el tema de gas, luz, es todos los días. El problema no es la cuarentena, la gente viene para la post-cuarentena, es decir, para el post-ailamiento, ¿no? Bueno, tenemos, bueno, lo que es conflictos entre vecinos, también los tenemos. Vos me vas a decir, está la gente más en la casa y se han agudizado, todo molesta más, que el otro ponga la música molesta más, todo molesta más. Entonces esos conflictos tenemos más, no tenemos menos, tenemos más. ¿Qué hay con respecto? Porque también mucha gente está comprando más por Internet. ¿Eso ha generado también? No te puedo explicar, no te puedo explicar. ¿Por qué? Porque cuando compra por Internet, compren páginas, y por ejemplo, nosotros decimos electrodomésticos, ustedes compran por Internet, no hay ningún problema, pero traten de comprar locales, traten de comprar a donde después podamos hacer reclamos. Eso último, muy cierto, de tratar de comprar local donde después se pueda hacer reclamos y además ayudar al comercio local, sin duda. Pero bueno, lo otro, la problemática, vamos en placa, en síntesis de lo que hablábamos con Alicia Peresutti y lo que enmarca que son las denuncias más recurrentes, hoy en plena cuarentena. Demandas, consultas por viajes educativos y degresados que se están abonando en cuotas, y la gente se pregunta, ¿y cómo sigue? Preocupación por el pago de alquileres, gas y energía. Gente que no está pagando y dice, ¿qué pasa después de la cuarentena? ¿Me inician un juicio? ¿Podré tener acceso a pagarlo en cuotas? Están preguntando. Consultas por compras en internet y dificultades en el acceso al mismo. Problemas con internet, pero eso es difícil que lo solucionen desde la defensoría. Tenemos una placa más. Demandas en defensoría, número de contacto, este es el teléfono fijo, 4527913, y si no hay dos opciones de celulares, ¿sí?